¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? Y me fui a la piscina y me conocí a él ¿Estás Nick? ¿Estás Nick? ¿Cuál es tu nombre? No, 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 no A ver, ¿qué hace este? ¡Vamos! Nick Ah, Nick Ok, me Oh, bueno, no, no, no No? No, 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 no Winner, me, loser No, 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 no Ok, ahora intenta ¿Estás Nick? ¿Estás Nick? Sí Ok, intenta intenta Ok Vamos No, 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 no No, no Ok ¡Buenísimo! ¡No, eh! Le ganas el helado, así así ¡Oh, bueno! ¿Tú? ¡No! Ok, ok 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 ¡Sí, no! No entiendo ingleses No entiendo ingleses? De verdad ¿Dónde llegas? Argentina Espanol ¿Hablas español? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Francia ¡Francia! 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 De vez en el entiendo ¡Francia! ¿Qué significa? Francia No entiendo No entiendo Uy no entiendo No entiendo Solo un milla No entiendo ¿Ponte? Si, mira, mira Yo tengo un chieb Jiret Jiret Mira Ok Ya tengo un choc Vamos ¿Señó bien? Bien Vamos He dicho 5700 puntos ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué? Vamos a la cara ¡Vamos! ¡Es imposible! ¡No! ¡Es imposible! Te trajo ¿Es tu primera vez? Sí, es mi primera vez No, no es malo ¡Eso es más que él! ¿Estás en live? Sí, en streaming ¿Dónde está tu amigo? ¿Qué? ¿Dónde está tu amigo? Mi amigo está en China En Tiger Muay Thai Ah, sí, sí. Mi amigo No, 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 no No, no, no ¡Eso es casi 6,000! ¿Quién es Nick? No Ah, en el gym? ¡Nic, si no! Ah, ok, ok No, ahora vamos a buscar ¡Nic! ¡Vamos! Nick, vayamos ¡Vamos! ¡Vamos, Nick! ¿Qué es tu plataforma? Kik ¿Sabes Kik? Sí 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 ¿Cuál es tu plataforma? Kik Kik ¿Cuántos vieron ahora? Ahora es 5.000 Ok, bien 1,500 En Argentina 6 am Ok Kik ¿Qué es tu plataforma? 4,000 No, no, no 5,9 No 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 Estuvo muy cerca Ah, este es el Instagram Este es el Instagram de Lucas 6, 6, 6, 7 6, 7, 3, 2, 7, 1 Está gastando toda la plata acá ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? No ¡Fonique! 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 Ok, voy a China Ok, nos vemos en tarde ¿Cuál es tu plataforma nombre? ¿Cuál es tu plataforma nombre? ¡Fonique! ¡Fonique! Fonique! ¡Fonique! ¡Fonique! este es este es mi eres grande hermano eres grande este es mi yo soy un cuerpo eres yo solo soy un cuerpo solo solo oh my god eres lucha muay thai o boxe ok ok hay que hacer un sparring see you later nice to meet you bye 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 viste como me ama amigos